Quienes acostumbran a acudir a ejercitarse en los gimnasios que actualmente se mantienen cerrados por la contingencia del coronavirus, ya pueden hacerlo en la comodidad de su hogar, a través de la transmisión en vivo de Entrénate en Casa, un programa de ejercitamiento virtual que puso en marcha la promotora inmobiliaria de Cajeme y el Instituto Cajemense de la Juventud a través de su sitio de Facebook. Diariamente a las 11 horas se transmiten en vivo desde la Laguna Gym las rutinas de diversas disciplinas por parte de instructores del mismo lugar. Y son cosas que en tu poncho lo puedes hacer en el cuarto, ahí en el cuarto, lo pones en tu celular o en la tele. Puedes usar la silla, botes de agua o de basura, digo, de arena, o sea, cosas así, para poder hacer zumba o gap o deportes chistes. Porque hay muchos ejercicios, sobre todo el que le llaman cross-training, que lo puedes hacer con tu propio peso y es bastante bueno, efectivo, es bastante efectivo. Dura 50 minutos, lo que es 10, 5, 7 minutos de calentamiento a la clase y otros 5 de calentamiento, estiramiento más bien, y es más o menos lo que dura. El programa también brinda consejos para que quienes no cuentan con los aditamentos necesarios para realizar algunos ejercicios como pesas puedan elaborarlas en sus casas con diferentes materiales. Omar García, director de la promotora inmobiliaria de Cajeme, detalló que las clases arrancaron el pasado miércoles y se quedan grabadas en el sitio para quienes deseen realizar los ejercicios más tarde. El miércoles estuvimos alrededor de 150 en línea, viéndolo en línea, ¿no? Esperamos que estos crezcan, de que la gente se vaya sumando, que el objetivo, ¿cuál es? Pues digo, mantenerse sano, ejercitado y sobre todo, pues, que lo hagas desde tu casa, ¿no? Evita salir. Con la edición de Arturo Campos, informó para las noticias TVP, Marciales de Rivera.